¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar en diálogo con ustedes. Acá lo tenemos con nosotros en piso a Rafa Oadilla. ¿Te acordás de él? ¿Alguna vez lo enfrentaste a Rafa, Raúl? Sí, Rafa. Compañero de pieza, Raúl. Compañero de pieza, en cerro. Escucha varias veces, el Rafa querido. ¿Cómo andás, Raúl? Te mando un abrazo. Un abrazo igual. El temible era en esa época porque cuando agarraba, mirá, no te digo, dentro del área, fuera del área, cuando agarraba y picaba un poquitito delante de él la pelota, era como para tirar al arco, era terrible. Sí, sí, sí. Sí, Raúl. ¿Alguna vez se llegaron a enfrentar o no coincidieron o ya solamente coincidieron como compañeros? No, ¿con Rafa? No, sí, creo que nos enfrentamos varias veces en un clásico. Sí, nos enfrentamos. Sí, no me acuerdo la época, ha pasado tanto tiempo, pero sí, varios partidos. Nos hemos enfrentado. Mira, le llegaste a hacer... Raúl. Sí. ¿Sabes qué? Tenemos todavía edad para comentar, no somos tan viejos, ¿verdad? Pero atender una cosa, dejate de joder. Somos jóvenes todavía, gracias a Dios, estamos bien todavía, pero no hace mucho. Pero creo que nos enfrentamos en algunos partidos, Raúl, pero no acuerdo nomás. O sea que... ¿No te acordás si le hiciste algún gol? No, no me acuerdo si te hice un gol, pero sí me acuerdo que éramos mi compañero de pie, Sancerro, en el 90. En el 90. Era compañero mío y excelente persona, Raúl. Vos sabés, yo te aprecio mucho y un placer de escucharte después de mucho tiempo, Raúl. Escucha, Rafa, qué gusto de escucharte y estás en ese hermoso programa, ahí en la parte de deporte. Lastimosamente no puedo estar ahí contigo para abrazarte un poquito y ahí a los muchachos también. Así que ellos tienen la satisfacción de contar contigo en ese momento, sí. Yo tampoco, Rafa, me acuerdo, a pesar de que como arquero yo te voy a decir, no, nunca me hiciste un gol. No es que hayas hecho. Pero es así, no, siempre, siempre me acuerdo de los buenos delanteros en la época, inclusive mi gran amigo Raúl Vicente Amarilla, cuando me hizo gol también. Cómo no acordarse de grandes jugadores delanteros que hoy día ya... Y mirá vos, dos que están pasando nombres, grabando nombres en la historia del fútbol paraguayo, Tacuara, Roque, el propio Nelson Aedo, que lastimosamente no se está poniendo con los goles, pero esos dos nombres que te di, y pucha, hasta hoy día, creo que satisfacción grande le está dando a nuestro fútbol paraguayo. Raúl, ¿cómo te va? Hugo González te saluda. Hugo González, un placer, papá. Ayer justamente le estaba escribiendo a Raúl, queríamos tenerlo acá, pero bueno, tiene también... Te cuento que tiene un gimnasio, maneja un gimnasio, así que en cualquier momento vamos a caer ahí, Raúl. Sí, por favor. Raúl. Lastimosamente te estaba comentando ayer que me hubiese gustado estar ahí en tu programa, pero ahora en ese momento trabajando tengo que aprovechar un poquito esta cuestión de la pandemia, nos ha afectado a todos, entonces yo tengo que estar aquí, al pie del cañón, tratando de entrenar un poquito a la gente y por eso más no pude asistir, lamentablemente, pero ahí ya lo tienen a un gran valor, ex jugador, ni qué decirlo, cualquiera te diría el Rafa, así que yo creo que con él ya es suficiente. Te quería preguntar, Raúl, rápidamente, cuando llegan los superclásicos, ¿qué te dice? ¿Qué mensaje o qué te hierve por dentro? Y nada, te pones siempre tensionado y la piel un poquito de gallina en el sentido de que un clásico es un partido netamente aparte, el jugador se prepara de una manera totalmente diferente, ahí Rafa te va a comentar, ya casi no sé si existe o ya no hay una charla técnica tratando de dar motivación al hecho de jugar Cerro contra Olimpia o viceversa, Olimpia contra Cerro ya es una motivación especial, se prepara uno de una manera diferente, hasta inclusive te digo que hasta partidos antes de que llegue un clásico ya se cuidan más los muchachos para no lesionarse por querer jugar un clásico porque tenés tres posibilidades, de que puedas ganar, empatar o perder, y si ganás, pucha, ¿sabes lo que vas a hacer al día siguiente? Es como que sales de la casa, te vas a dar una vuelta por ahí y todo el mundo te saluda, sos el ídolo máximo, pero también está la contra, que si por ahí la perdés, mirá, te recomiendo a mí que salgas en la calle porque el hincha fanático de Cerro Olimpia te critican de una manera a veces muy dura. Sí, 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 totalmente. Ahora, haciendo un poquitito de retrospectiva de historia con ustedes que han jugado tanto y que han tenido no solamente muchos clásicos, sino que han sabido ser campeones con sus respectivos equipos. Rafa, ¿cuál es un clásico que no olvidás? ¿Tenés alguno o fueron varios? Pero así uno que se te queda a la memoria cuando aparece un clásico y dice, ah, la pucha, yo me acuerdo cuando tal cosa. Sí, yo me acuerdo de un clásico, tengo varios clásicos, ¿verdad? Y un clásico que fue un viernes a la noche. ¿Viernes? Donde era 24 de octubre de mi cumpleaños, ¿verdad? ¿Tu cumpleaños? Mira. Y le hago dos al gato. ¿Al gato? Sí, ahora puedo contar, ¿verdad? Sí. Y esa noche, esa noche, termina el partido, era mi cumpleaños y me voy con Osvaldo, el doctor Pangracio, nos vamos a la noche blanca del caracol. Al caracol. Sí, disculpadme, doctor, por favor. Pero esa noche, ese fue el regalo mío y no, nos fuimos a pasar bien. Inclusive, yo estaba en el caracol, ahí la noche blanca con la gente de Cerro, inclusive me felicitaron. Juan Ángel, ¿te habrán recibido el mismo Juan Ángel? Sí, estaba Petengil, estaban muchos amigos que estuve con ellos esa noche y esa noche de mi cumpleaños donde pasé, mirá, me cantó la hinchada de Olimpia que fue algo extraordinario y mirá, la pasé súper bien y creo que ganamos el clásico 3-1, gol de Rogelio y dos goles míos. Mirá vos, espectacular fue, eso fue, inolvidable. Tu mejor regalo de cumpleaños, mi mejor regalo. Raúl, ¿y vos cuál es el clásico que no olvidas? Pucha, hay varios que de repente hasta este momento me tomaron un poquito de sorpresa, no me viene ningún clásico en la mente, pero sí varios partidos en la cual le he pasado así como lo está diciendo el Rafa ahí con acontecimientos muy especiales cuando uno después de un partido de una victoria uno siempre busca un lugar donde ir a relajarse un poquito y ahí te regalan todos los abrazos que quieras en todos lados, eso es un poquito la satisfacción de ganar un clásico, pero también existe la contra como te suelo decir, pero lo más importante es tenerlo siempre en la mente de estos tipos de partidos para tratar de alguna vez comentarle ahora que ya estamos un poquito alejados de esos partidos, no quiero decir por la edad porque Rafa ahí que me va no, pero es bueno, es lindo recordar, es lindo, es lindo recordar más todavía cuando la gente se acuerda de uno todavía, imagínate, yo estuve fuera casi por 10 años y cuando me decía yo allá afuera, cuando vuelvo a mi país ¿quién se va a acordar más de mí? decía, cuando fui en el 2001, en el 2010, estuve en los Estados Unidos y no es así porque la gente después igual aún así te recuerda por la calle si alguna vez jugaste en Olimpia que Rafa que te cuente si alguna vez jugaste en Cerro no sé, se te quedan en la mente esos recuerdos y más todavía del hincha fanático que son los olimpistas y los servistas. Exacto, exacto. Ahora, ya en un poquitito más a lo actual, ¿cuál es la diferencia entre los clásicos que jugaban ustedes y los clásicos que se juegan hoy, Rafa? ¿En qué sentido en el sentido futbolístico? Hay mucha diferencia, antes había jugadores de jerarquía, de nivel que marcaban la pauta, por decirte, en Olimpia estaba Hugo Ricardo Talavera que era un maestro en Cerro, por decirte, en las épocas diferentes, y marcaban diferencias Saturnino Arruda en épocas y en la época tenía una época, yo te digo, cuando en esa época, en el 90 yo estuve jugando en Cerro y estaba creo que estaba Bataglia, estaba Miguel Zanabria, estaba Estruguay, estaba... Enciso creo que estaba todavía. No, 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 Enciso no estaba, el medio que formaba Cerro era Estruguay, Garay y Riveros, y Riveros y yo jugaba suelto con ellos. José Domingos. ¿Qué equipo teníamos? No, Cerro tenía un equipazo. Pero, importante también preguntar algo, ¿el vestuario era distinto en cuanto al apoyo? Hoy le ves distinto al jugador Rafa. Hoy parece un vestuario muy frío. Porque antes se enojaban los jugadores, perdían y... Nosotros, por ejemplo, antes, yo hablo con los utileros a actualidad y es diferente porque nosotros antes de empezar un clásico, el clásico empezaba cuando vos ya almorzabas todo, ahí ya empezaba el clásico y nosotros me acuerdo que subíamos en el bus y rompíamos todo, rompíamos todo antes, mirá, y llegaba dos horas antes y se llenaba el estadio. Era diferente porque había un grupo humano espectacular. Empezaba de los que te atendían en el comedor, la cocinera, el maitre, el que te... Eran más compañeros. Era un grupo muy sólido el Olimpia por eso Olimpia ganó todo, porque teníamos un grupo y un presidente que era un mozo. Raúl, es así como dice Rafa, vos también te tocó ganar títulos con Cerro Porteño, ganar clásicos, fuiste entrenador, estuviste afuera, es así, esa es una principal diferencia del antes y el hoy entre lo que es no solamente el clásico, el fútbol hoy día. Sí, es verdad, con la otra diferencia que veo es en cuanto a la tenencia de balón. Antes, en nuestra época, el jugador que tenía más en posesión la pelota era el mejor jugador, te dribleaba tres, cuatro, cinco, era lo máximo. Hoy día, la tenencia de balón, cuanto menos tiempo tenés en posesión la pelota, es mucho mejor. Hoy día se juega de distintas maneras. Antes, por decirte vulgarmente, jugaban los nombres. Hoy día ya juegan los hombres porque ha cambiado la velocidad del juego, ha cambiado la velocidad del balón. Los espacios ya son diferentes, Raúl. ¿Cómo? Los espacios ya son diferentes, ya no hay espacio, ya no tenés espacio. Totalmente, hay que tratar de llegar más en contragoste. Ahora vos parás un balón, Raúl, y te vienen tres, cuatro, y te comes la pierna, don. Sí, inclusive... Y antes vos parás, reseccionás, hacía un cambio de frente de 40 metros y la gente, ¿sabes qué? La gente te aplaudía, gozaba el estadio y ahora ya no hay esas cosas. No, ahora ya no. Cuanto más rápido llegas al arco rival, es mucho mejor. Se entrenan mucho pelotas paradas que hoy día han cambiado el resultado con jugadas de pelotas paradas, con estrategias, triangulación, romper líneas y todo eso. En ese sentido, sí ha cambiado muchísimo el juego. Bueno, evidentemente es una diferencia y hoy vamos a volver a ver un clásico que, la verdad, es singente. Es distinto. Es muy distinto, ¿no? Toda esta cuestión cómo nos afecta, ¿verdad? Pero el fútbol, el show del fútbol por lo menos continúa en lo competitivo, ¿verdad? Pero va a ser distinto hoy, Raúl, ver un partido y más todavía solo por televisión que no te puede venir a la cancha, ¿verdad? Porque ¿cuál es el principal aditamento de un clásico? La gente. Y ustedes que lo vivieron de abajo y nosotros que lo vivimos de arriba, siempre ha sido eso. Vos te vas, yo cuando me digo a los clásicos, muchísimas veces, y voy a hablar cuando, la época que no hacía todavía periodismo, yo me iba ahí el 50, 60 minutos del partido, yo no veía el partido, miraba a la hinchada, miraba al público, miraba a la naranjera que vendía, miraba cuando le robaban la chipa a Barrero, o sea, todo lo que robaba. Había espectáculo total. Yo siempre digo eso, si no funcionaba algo dentro del terreno, la gente le miraba, ¿tú te acuerdas de Rubén Curenay, el famoso? La gente le miraba y Rubén hacía un desastre, empatea en preferencia y la gente miraba lo que él hacía. Si no Perón, si Olimpia estaba jugando, Perón hacía un discurso y la gente, y había personajes y personajes. Hoy, me imagino los fríos que va a ser y me imagino nomás cómo se han de sentir los futbolistas que están jugando en una cancha vacía, Raúl. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con eso. La sensación del propio jugador que va a jugar un clásico es totalmente diferente. Antes en nuestra época salías hasta en tu casa, se iba la gente ya preparado como para ir a la cancha o en la concentración, se iban caravanas ya yendo para el estadio, ya llegabas y ya escuchabas el temblor de las graderías que estaban ahí y entrabas y lo primero que cuando te bajabas del bus, Rafa te va a comentar, cuando te bajabas del bus, entrabas al vestuario, salías siempre ahí a la reja a mirarle a la gente, a la gente que están ahí alentándote, motivándote, hoy día no, es como que vas a hacer la última práctica de fútbol antes de un fin de semana de competencia, pero no deja de ser un clásico lo que se va a disputar hoy con juegos totalmente yo creo que similares en el sentido de tenencia de balón, hoy Cerro ha subido muchísimo, Olimpia siempre ha aceptado siempre que Olimpia siempre estos últimos tiempos ha estado por sobre Cerro Porteño en cuanto a nivel futbolístico, pero Chiqui creo que ha hecho un buen trabajo, está nivelando y está haciéndonos entender a todos los técnicos también de que trabajando y dedicándose e informándonos siempre de equipos grandes de Europa, vos, tu equipo puede cambiar el juego, estamos nivelando el sistema y forma de juego desde casi muchos equipos grandes y eso es importante, así que el partido de hoy aparte de la tristeza que va a estar en una cancha vacía, yo creo que va a ser un clásico diferente, no sé si va a ser diferente de grande o diferente de chico, pero va a ser un clásico y la victoria siempre va a tener mucho que ver. Raúl, una última pregunta de mi parte, Chiqui Arce, bueno, invicto hasta el momento con Cerro Porteño, 22 partidos, tengo entendido, si no me equivoco Salvador, pero mirando un poquito estos últimos partidos, ¿quién para vos sería clave hoy en este superclásico en cuanto a figura, en cuanto a jugadores dentro de cancha? Y mira, yo te digo, sinceramente te digo que Olympia está mejor preparado que nosotros hoy el clásico por cuanto a jugadores se refiere, no estamos teniéndole a un arquero que da jerarquía en el arco Muñoz, el popi, no tenemos una fuerza de un churín ahí adelante que de repente hoy espero que se despierten, hay jugadores que no van a estar, en cambio la plantilla de Olympia está casi completo, completo, diría hasta de más, pero aún así como la preparación de una semana antes no tiene nada que ver de la posición o del nivel futbolístico, yo creo que así como el último tuvo la posibilidad Cerro de hacer un gran partido y ganarlo, puede lograrlo, así que lo importante es que veamos todo desde nuestras casas y que sea un lindo clásico. ¿Gana, empata o pierde Cerro, Raúl? Bueno, si es por mí como Cerrita y Rafa te va a decir Olympia, yo te voy a decir Cerro, lo único que te puedo decir es que por lo menos eso te puedo, no perdemos el partido. Ahora yo no puedo más decir a Milka que gane la afición, que gane la afición, que gane el espectáculo. Sí, eso ya no se dice. No podemos decir que gane el público la satisfacción porque vamos a estar sin público. ¿Y vos, Rafa, qué decís? Yo pienso que está mejor o límite. En un clásico, no, en un clásico no puedo decir que vos llegás mejor, no, no, es diferente. Es diferente. Porque miramos la tabla, ¿verdad? Mejor Cerro porque Cerro del puntero decimos, pero no es así tampoco. No, no es así. Es que yo veo siempre los partidos de Cerro y también de Olympia, ¿verdad? Pero Cerro tiene un buen equipo, tiene un equipo joven y maneja bien el balón. Es un equipo compacto Cerro. Olimpia más o menos se le conoce con los movimientos que tiene, pero siempre buscando a Roque. Entonces, Cerro tiene más, en el sentido de juego, tiene más alternativas. Sabemos que Olimpia siempre está por terminar un encuentro y comienzan a tirar los pelotazos, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos favorece a un equipo grande. Yo digo, mi punto de vista es así y Cerro no. Cerro yo pienso que la vez pasada estuve mirando un partido de Cerro y estaba perdiendo y Cerro seguía jugando y eso es muy importante porque están metidos y saben que en cualquier momento te desnivelan y pasó eso y metió, creo que le metió, no sé, le hizo, entró, hizo los cambios Chiqui, creo que le salió, dos cambios hizo Chiqui. Sí, dos cambios. Sí, y creo que le salió muy bien. Por eso te digo que hay de repente y otra cosa que te quiero comentar, algunas veces cuando faltan jugadores así como dijo Raúl, hay jugadores que no están jugando, que no van a estar hoy, ¿verdad? Y yo tengo miedo de los que van a entrar a jugar porque eso tiene más hambre, tienen ganas de jugar, eso es difícil también. Sí, 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 totalmente. Raúl, querido, muchísimas gracias por atendernos, un placer volver a escucharte y bueno, en cualquier momento estamos allá por el gimnasio, porque hace falta varios kilitos de más. Vamos a ir, vamos a ir. Para mí sería un placer, un gusto tremendo estar en diálogo con ustedes aquí desde mi casa, desde mi trabajo y un abrazo grande a todo el panel que compone ese prestigioso programa y a Rafa, querido, hace rato que no te veo, así que espero verte, volver a verte otra vez y darte un gran abrazo. Así que saludo a todos y gracias. Gracias, gracias, Raúl. Gracias, Raúl.